Bueno, Lázaro, ¿tú te imaginas que una asociación de peruanos y de peruanas que viven en Madrid, por ejemplo, por decirte un sitio, vayan a protestar al Ayuntamiento de Madrid? Porque el Ayuntamiento de Madrid ha financiado un proyecto de cooperación que beneficia a casas de abuelos en Lima. Bueno, pues yo creo que... No me lo imagino. No te lo imaginas porque es un poco miserable. Yo no sé, tienes que estar contento de que las instituciones de cualquier lugar del mundo, bueno, pues intenten apoyar los esfuerzos para que en tu patria las cosas vayan un poquito mejor, sobre todo a la gente que peor lo está pasando. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando el tema no es Perú o otro país, sino Cuba, la cosa cambia. Entonces sí que nos encontramos con este ejemplo y te lo voy a contar. La asociación cubano-vasca democracia cubarenchat, que en euskera significa democracia para Cuba, resulta que está incidiendo, influyendo y solicitando al Partido Popular, en este caso del País Vasco, para que pida explicaciones, porque tiene serias dudas, pide explicaciones a el ayuntamiento de Durango, que es un ayuntamiento del País Vasco, que a su vez pertenece a una estructura que se llama Euskalfondoa, el Fondo Vasco de Cooperación al Desarrollo. Bueno, está preguntando incisivamente al ayuntamiento y a Euskalfondoa por un proyecto, no cualquier proyecto, sino el proyecto de ayuda a casas de abuelos en La Habana. Yo no me imagino, como hemos dicho antes y como Lázaro tampoco se imagina, que si este proyecto, porque también Euskalfondoa tiene proyectos en otros países de América Latina y también de apoyo a casas de abuelos, ¿no? No me imagino que otra asociación de inmigrantes no solamente se preocupe, sino trate de incidir para que Euskalfondoa deje de financiar estos proyectos. Pues es lo que están haciendo, es lo que está haciendo esta asociación. Y el Partido Popular y esta asociación de la contrarrevolución, que es lo que es, no es una asociación de inmigración cubana, es de una inmigración cubana muy concreta que responde al bloqueo de Estados Unidos y a la política de asfixia contra el país. Porque recordemos que miembros de la junta directiva de esta asociación están haciendo campaña contra el turismo de Cuba, en contra de las inversiones en Cuba, en contra de la economía de Cuba, y son los mismos, además, que luego te dicen que el bloqueo no existe. O sea, es para reírse en su cara. O mejor dicho, para reírse ellos en la cara nuestra. Dice, teniendo el pago de impuestos como ciudadanos uno de sus principales deberes, pero a su vez tenemos el derecho de cuestionar el fin de esto, sobre todo si está relacionado con Cuba, porque es un dinero público de cooperación. A través del concejal del Partido Popular en Durango, hemos pedido, eso dice esta asociación, aclarar el fin y manejo por parte de la dictadura cubana de la reciente subvención de 19.000 euros otorgadas por este ayuntamiento. Recordemos a un proyecto para favorecer a la tercera edad en Cuba. ¿Esto es ser miserable o no, Lázaro? Ampliamente, ampliamente. Bueno, hay que decir, tenemos que decir, que hay personas, individuos, individuas, así decir un gran amigo mío en paz descanse, estos individuos y individuas, cuando salen de Cuba, ya salen con el sentimiento que tienen, lo que tienen en la mente, están justamente en todo el entramado ideológico, también político, criminal, que tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es como el pescador, que tiene una red al mar, y hay pescado que no entra, hay peces, pescado no, peces que no entran, pero entran otros en esa red que tiene, que es la punta de lanza para sus ataques contra Cuba. Entonces, estas gentes, individuos, individuas, sirven a esos intereses, o sea, están alineados a los intereses criminales de Estados Unidos. O sea, es increíble que alguien, que conozca a alguien nacido en Cuba, y que conozca de un proyecto en un país europeo, para beneficiar al sector, digamos, que puede ser el sector más necesitado, que ahora lo está pasando peor, más vulnerable en estos momentos, de la sociedad cubana, que las personas de tercera edad, o de cuarta edad, que hay un proyecto que beneficia, o mejore la situación que tiene, la situación social, a pesar de los esfuerzos del gobierno revolucionario, pero es una realidad, que hay una crisis económica muy fuerte, y que las políticas que puedan originarse, los proyectos que puedan originarse, por ayuntamiento, ya no solo contra el bloqueo, que existe, y que se ha, en muchos ayuntamientos del Estado español, se han pronunciado, contra esa política criminal, pues bueno, hay un fondo, un dinero, como bien tú dices, que también en otros países, se ha hecho este proyecto. Euskal Fondo A, financia proyectos del mismo sector, en otros países de América Latina. Bueno, que este financiamiento, de esta asociación, trase un, incluso de forma, bueno, yo creo que hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo, hay que acogerlo, hay que apoyarlo, por supuesto, es un proyecto para beneficiar, a las personas de tercera edad, es algo humano, ahí está, bueno, se expresa, el sentido humanista, de este proyecto, y que haya gente nacida en Cuba, que cuestione, que critique, que vaya contra, de un proyecto esencialmente humano, pues bueno, deja, los deja en un lugar realmente, peor que en este, este colero, no hay forma de, de justificar, que alguien nacido en Cuba, se proyecte, se pronuncie, contra, un proyecto, que va a beneficiar, a, a cientos, o decenas de, no sabemos el alcance del proyecto, pero que va a beneficiar, a muchas, personas, eh, ancianos, personas de tercera edad, personas que necesitan, ese, ese impulso, para, eh, tener una mejor calidad de vida, entonces, bueno, se retratan a ellos mismos, son, no hay calificativo para ellos, esas gentes están desclasadas, José, esas gentes están fuera, es, es como, hay que considerarlo como extranjero, o extranjero, con una, con una ideología, de, de derecha, una, también una ideología sometida, y subordinada, a los intereses de Estados Unidos, todo lo que sea, obstaculizar, todo lo que sea, asfixiar, el desarrollo económico de Cuba, ellos lo aplauden, ellos lo celebran, aunque, 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 con ellos, se afecte, y se dañe, a, a la mayoría del pueblo cubano, a sus propias familias, y a sus propias familias, bueno, hay que decir que, desde aquí apoyamos, absolutamente, a Euskal Fondo, al Fondo Vasco de Cooperación, que apoyamos toda la cooperación, vasca, española, francesa, de todo, con Cuba, que sirve para, bueno, pues para arreglar algunos problemas de Cuba, y para favorecer a este sector social, en este caso, y que realmente todo esto es una maniobra, pues para cercenar, una de tantas, pequeñas, en este caso, fuentes de ingreso, que solucionan problemas en Cuba. Y yo hago una reflexión, porque en el País Vasco, esta asociación, y otras, con esta línea política, consiguen, que partidos como el Partido Nacionalista Vasco, que curiosamente, es quien gobierna algunos ayuntamientos, de Euskal Fondo, y que por lo tanto, tienen que estar a favor de estos proyectos, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco, a veces, recibe, a esta asociación, incluso, ha votado en Madrid, una, una proposición, para condenar, la cooperación médica cubana, porque es trabajo esclavo, etcétera, o sea, toda esa retórica, la misma retórica, la misma narrativa, que viene del, del Departamento de Estados Unidos. efectivamente, efectivamente, entonces, tienen que pensar un poquito, con quien se juntan, ¿eh? Y si se quieren juntar, con los que quieren destruir, sus propios programas de cooperación internacional, en este caso, en Cuba, o si realmente, quieren apoyar, a organizaciones, ONGs, asociaciones de la emigración cubana, en el País Vasco, que también existen, y muy activas, que son de signo contrario, que apoyan, el envío de donaciones, el envío de ayuda humanitaria, los proyectos de cooperación, etcétera, etcétera, yo creo que la cosa está clara, ¿eh? Y a lo mejor, a alguno, le han podido engañar, yo creo que esto es, un ejemplo, para que, partidos como el PNV, reflexionen, un poco. ¡Gracias!